Hola, habla Martín Alvarado y gracias por tomar un momento aquí conmigo sobre préstamos de hipotecas. Aquí estamos ahora, vamos a hacer una cosa diferente. Ahora tengo mi Facebook abierto y voy a dar una respuesta de unas preguntas que me preguntan los clientes. Y muchas veces clientes me preguntan cosas como qué van a pasar y preguntas de préstamos. Aquí tengo a Ergar que me está preguntando, Martín, ahorita que están subiendo los intereses, ¿tú crees que van a bajar las casas? Y eso es una posibilidad, claro, cuando suben los intereses puede ser que bajen las casas. La única cosa que todavía estamos mirando en la marqueta es que la demanda por casas todavía está muy alta. No hay suficiente casas para la demanda. No importa que los intereses han subido un poquito, la gente todavía cree que comprar una casa es una buena inversión. So, vemos al tiempo corto que todavía la demanda está alta, la economía se está subiendo, los sueldos van a subir, los ingresos están construyendo más. Vemos que la demanda está alta, so no vemos que los intereses subiendo tantito, está bajando los precios de las casas. La otra cosa aquí tengo es de una señorita de Almonte y me está preguntando cuánto más o menos necesito por los gastos de cierre. Eso va a depender del precio de la casa, pero normalmente es el 2 a 3 por ciento de lo que es el precio de la casa. No hay diferentes opciones de agarrar ayuda que te paguen los gastos de cierre, el papeleo. Normalmente puedes preguntarle al vendedor o el prestamista o el banco te puede ayudar, pero si tú tienes que pagar tus propios gastos de cierre con título, con escrow, con los taxes, la seguranza, todo incluido, viene haciendo como el 2 a 3 por ciento de lo que es el precio de la casa. Eso viene siendo el papeleo, el gasto de cierre. So, es algo para prepararte afuera del dinero de entre, el down payment. Aquí estamos para servirles. Cualquier pregunta que ustedes tengan me pueden mandar por Facebook, YouTube, Instagram, lo que sea. Siempre vamos a estar disponibles para atenderlos. Queremos un negocio, quieren alguien que quiere su negocio y creen ustedes, aquí estamos para servirles. Gracias y que tengan un buen día.